¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los cuartos de final de la Superliga Euroamérica con el Real Madrid. Nos toca jugar contra la Juve, partido complicado, así que bueno, vamos a la estrategia en el cual, pues como estáis viendo ahí, vamos a hacer modificaciones, ¿no? Vamos a empezar, a ver, ponemos aquí a Hazard y pues voy a poner aquí a Vinicius, aunque está un poquito jodido, porque claro, Bale está, madre mía, como está, las últimas. Entonces, vale, centro del campo, de siempre, Marcelo, sí, porque Mendiz está un poquito jodido, madre mía, Benzema hay dos partiditos. Entonces, aquí Lucas Vázquez, vale, Carvajal que está mejor y Nacho. No, vamos a dejar a Nacho, que está un poquito, un poquito jodido. Bueno, pues este va a ser equipo titular, chavales. Vamos a ver qué tal, ¿no? Va, este va a ser equipo titular, chavales. Vamos a ver, uff, vamos a ver. Bueno, venga, va. ¡Oh, ni nadie! Menos mal que está el padre de todos. ¡No, Marcelo! Pero... Menos mal, menos mal, porque madre mía, vaya pase, tío. Está fuera de juego, Marcelo. Fácil, atrás, tocando, la madre mía. A ver... ¡Va, Carví! Vale, menos mal. Se enmarca by, marca Asensio. Madre mía, aguantamos. ¡Damos con Kroos! Vale, vale, bueno. Venga, va. Chutando, me he quedado a otra, ¿eh? Vaya partido más rancio. ¡Mete más pierna, tío! Pero, tío, pero no... ¡Hala! Pero si he metido la pierna. ¡He metido la pierna! Y encima me mete el gol Morata. ¡Ya, ya, ya! Yo soy de la Juventus. Y mañana del Barça. Y pasado del Madrid. Y pasado del Bayern de Múnich. Y pasado será del equipo de surfer. ¿Quién es surfer? Bueno. ¡Madre mía! Pero si he metido la pierna, tío. ¡Uf! Mal asunto esto, ¿eh? Fijaos aquí. He del Militao. He metido la pierna. ¡Hala! Bueno. Mal asunto, chavales, esto, ¿eh? Pues puede espabilar surfer, pero como una cosa mala, ¿eh? No tienen que perder la concentración. ¿Entramos? ¡Val! ¡Ay! Ya se concentra ahí. O de córner. Toma. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chutamos! ¡Ay! ¡Vini, vini, vini! ¡Vini, vini, vini, vini! ¡Vini, vini, vini, vini! Bueno, final del primer tiempo, chavales. Eh, cachondeo no surfer, que vamos perdiendo. Bueno, vaya, vaya gol, tío. Más... Bueno, golazo, por eso, ¿eh? Bueno, tampoco está jugando tan mal la Juve, ¿eh? Venga, vamos. Madre mía, como presiona, tío. Bueno, vale, bien, bien. Fijaos ahí como presiona el CPU. Me mola. Corre, Marcelo. Toma, tenga usted caballero. ¡Cortamos! ¡Oh, tío, que no, que no, que no! ¡Atrás! ¡No veas por dónde entro! ¡Por dónde entro, chavales! ¡Es increíble! ¡Bua, al final manqueta la pelota! ¡Si es que no sé por dónde entrar, colega! ¡Quedan 12 minutos! Tío, ¿qué hace ahí Vinicius? ¡Vámonos! Con tranquilidad. ¡Vamos, desmárcate Carvajal por allí, tío! ¡Joder! ¡Ahora no! Y encima se va la pelota. A centro va a ser que no, ¿eh? Tenía que hacer unos cambios, chavales. Ah, Casemiro. En cortito otra vez. Porque es que... ¡Toma! ¡Uy, lo! Nada, tenemos la pelota todo el rato, pero es que no, 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 no. ¡Ya lo sé! ¡Estamos en ello, tío! ¡Bala! ¡Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, eh! Dos minutos, chavales. Bien. ¡Fua! ¡Qué bien está defendiendo la Juve, colega! ¡Buah, chavales, tío, que no, que no, hemos perdido el partido. ¡Qué bien defiende la Juve, colega! ¡Qué bien defiende, tío! Bueno, vamos a ver el partido de vuelta, chavales. A ver, ¿cómo está la peña? Eh... ¿Qué es aquí, Álava? Vale. ¡Fua! Tenemos a Benzema, tío. Bueno, que está fuera. Bueno, y Vinicius también. ¡Bueno! ¡Bueno! A ver, hacemos una cosa. Hacemos una cosa. Tranquilízate. Vamos a poner a Galet Bale. Ahí, Marco Asensio. Pero claro, es que Marco Asensio aquí... Vamos a dejar así el equipo, chavales. Vamos a dejarlo así. Venga, va. Pues nada. No hay vuelta atrás. Bueno, partido de vuelta contra la Juve. Bueno. Pues nada, chavales. Aquí va por todas, eh. Vamos a poner el equipo a tope. Concentración máxima, surfer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Lástima! No se pueden tocar. No se pueden tocar, tío. Jugadores de cristal. Pero así no ha hecho nada. Tienes la mente ahí en el brazo. No me cuentas. Vamos, tío. Vamos, levántate, tío. ¡Hazard! ¡Hostia, tío! ¡De verdad! ¡Sí, ahora! ¡Tanto quejarte! ¡Qué rabia, tío! ¡Vale! 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 ¡Tan bombazo ahí con Cros! ¡De verdad! ¡El suelo ahí! ¡Ee! ¡Levántate, macho! No te vamos a dar una hamburguesa. Venga, va, que esto... ¡Ah! Falta. Está muy lejos. En cortito. ¿Estamos? Bueno, córner. Venga, vamos. Voy a centrar. ¡Ay! Bueno. No lo veo, chavales. Es que no... Defiende muy bien la Juve. Está defendiendo muy bien. Está marcando de 10. Y cuando tiene el balón, la verdad es que la está tocando bastante bien, ¿eh? Bueno. Menos mal, menos mal. Joder, no sé por dónde entrar, tío. Y se queda parado. Hazard, se queda parado. Vaya tela, tío. Es que le voy a cambiar. Es que no puede ser, macho. Se queda parado. Se queda parado ahí, mirando las musarañas, ¿sabes? Venga, balón nuestro, va. Mira. ¿Jovic? Fua, Rodrigo. Vamos a ver. Es que no, tío. Es que me cabrea. Macho, me cabrea. Es que no se pone a entrar, chavales. Va, macho. No nos quedamos sin tiempo. ¡Ay, está lesionado! ¡Tony, no! ¡No! ¡No! Tony Kroos, no, tío. A mí se levanta un momento. Me parece que está lesionado, tío. ¡No! ¡Eh! ¡Ha vuelto! Pásana, pasa la mano nuestro, mano nuestro. ¡Rodrigo! ¡Ah! ¡Pelalti! ¡Ve! ¡Goooo! ¡Vamos! ¡Ah, no, coño! ¡Tiene a Marco Asensio! ¡Qué joder, Bale! ¡Marco Asensio, surfe! ¡Marco Asensio, ídolo! No sé, me está ahí, me sabe que era Garen Bale ¡Grande, grande! ¡Ídolo! ¡Qué sino! ¡Hombre, qué sino! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Mira el público! ¡Se pone en pie! ¡Vamos! ¿Cómo lo he visto ahí? ¡Qué control! ¡Uy! ¡Hola! ¡Qué control! ¡Qué maravilla! ¡De Marco Asensio, macho! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con cuidado, surfe! ¡Con cuidado! ¡No! ¡No! ¡Padre! ¡Cómo fallaste eso, tío! ¡Madre mía! ¡Pero qué me estás contando! ¡Cómo fallaste eso, tío! ¡La última jugada! Bueno, vamos a la perroga, a ver cómo está la gente ¡Uf! ¡Ay, Carvajal! ¡Está, está para lesionarse! Bueno, vamos a meter a Lucas Vázquez, ¿vale? Bueno, la verdad es que Rodrigo ha revolucionado, ¿eh? ¡Uf! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Buah! ¡Qué golazo, chavales! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se ha hecho esperar! ¡Puede ser definitivo! ¡Ah! ¡Esperante que han acabado! ¡Tos el mundo ahí celebrándolo! ¡Pero qué me estás contando, tío! ¡Vaya pase! ¡Cómo se ha desmarcado! ¡Fijaos! ¡El pase ahí bombeado! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! 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 ¡No ha pitado falta! ¡Fui demasiado ahí con Lucas, tío! ¡Venga, va, va! ¡Se ha presionado! ¡Venga, venga, vamos, vamos, vamos! ¡Asencio! ¡Vaya, tío! ¡Vaya! ¡Venga, vamos! ¡No! ¡Estamos fuera de juego! ¡Close! ¡No! ¡Jugada y buena! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Cómo está esto, tío! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Mino mal! ¡Joder! ¡Es que tiene el topo puesto, macho! ¡Vaya pase más heavy surfe! ¡Vaya pase más heavy surfe! ¡No te mueve, macho! ¡No! 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 Manchester United Ahí ha ganado Al Liverpool la final ¡Qué bueno! Se enfrentó a la Juve ¡1-4, tío! ¡1-4! ¡Ojo al tema! Y bueno, pues, por el tercer y cuarto puesto Ahí está la Juve 2-1 que ganó al Paris Saint-Germain Bueno Pues nada, chavales Hasta aquí esta serie Esta Superliga Euroamérica El cual, la verdad, me lo he pasado muy bien Ha sido muy difícil, ¿eh? ¡Fua! ¡No veas! ¡Uf! El gameplay que le he puesto, la verdad, que mola mucho Que, por cierto, muchos me habéis dicho Surfer, ¿de dónde es el gameplay? De Evo Web, de Holland ¿Vale? Es un gameplay, pues, bueno Que ha modificado Más Más difícil La CPU Te presiona más Como habéis visto Es más variada la CPU Como también habéis visto En fin Que es una auténtica pasada Me gusta Me gusta mucho porque es difícil Y bueno, pues, ya habéis visto O sea ¡No veas! Me ha costado Pero, pero bueno Me lo he pasado muy bien Y el partido contra la Juve La verdad que Ha pasado de todo Hemos tenido oportunidades Pero, pero bueno Pues al final Esto es fútbol, chavales Esto es fútbol Así que bueno Pues nada Hasta aquí Esta serie Espero que os haya gustado Y bueno, chavales Pues en breve Pues más vídeos Más series Más cositas aquí Interesantes En el canal Así que bueno Espero os haya gustado Y sin más Nos vemos en el siguiente vídeo En el canal Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!